Cuando me acerco a Jesús lo toqué, pero me corrigió mi mamá, instructora infantil en la iglesia de Portales, más o menos en el 1964, que está aquí atrás, me dijo que así no era, entonces ya me lo cantó, ya lo corregí y ahorita es así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!